Para el periodista y escritor también Jorge Cepeda Patterson, no hay elementos ni hechos que indiquen que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busque la forma de quedarse como mandatario por más tiempo después de 2024. Así lo dijo en entrevista para Telemundo Costa Central. Jorge Cepeda es autor del libro La sucesión 2024, después de AMLO, ¿Quién? de Editorial Planeta. En esta conversación, Jorge Cepeda explica que realizó un trabajo a fondo para describir a los principales precandidatos de Morena a la presidencia, es decir, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Es evidente que su partido va a ganar las siguientes elecciones y a estos a los que puso a competir será uno de ellos. De tal manera que un manotazo de López Obrador para quedarse sería una especie de golpe de Estado contra su propio movimiento y sobre todo contra sus propios alfiles. Agregó que este libro permitirá a las personas tener información de primera mano y conocer a los aspirantes más allá de las etiquetas que los medios de comunicación y la propaganda puedan colocar a los personajes. Gracias.